Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un video más de TecnoNan En esta ocasión le haremos el unboxing a la consola más pequeña de todo el mercado Así es, ni más ni menos que la Super Nintendo La Mini Super Nintendo La consola más pequeña de todo el mercado ¿Pensaste que no existía? Pues vamos a ver que es lo que trae Pero antes de comenzar quiero hablarte un poco sobre la historia de esta gran consola Hace 30 años comienza la gran Famicom Conocida mundialmente como NES La Super Nintendo En 1991 en Japón fue creada la Super Nintendo Sus mayores rivales eran la NFC Turbo Fact y la Sega Mega Drive Así es, pero Super Nintendo se puso en la delantera rápidamente Por la cantidad de juegos que poseía Así es, eran 714 juegos Y a pesar de los años Estos siempre han sido un clásico En todos sus juegos siempre han dado el 100% A pesar de los años La Super Nintendo siempre mantiene la variedad en sus juegos Así es, dándole actualizaciones y remasterizaciones En las nuevas consolas venideras En el año 2003 fue creada la última Super Nintendo Y llegó a vender más de 49 millones de unidades Quiero hacer un top, un top pero top de los juegos que yo pienso que son los mejores de Super Nintendo Así es, este es el top número 5 de la Super NES Comencemos En el número 5 está Super Metroid ¿Quién no recuerda a Super Metroid? Ese hombrecito con traje metálico Que andaba corriendo y corriendo Parecía atletista Él disparando balitas por aquí, balitas por allá Me salto por aquí, nadie me atrapa Su misión era hacerse bolita y salir corriendo Así es señores En la número 4 tenemos a nada más y nada menos que The Legend of Zelda Así es señores Esta gran saga que desde 1996 está viva y sigue activa señores Andábamos por todos los campos, castillos y todo lo que se nos apareciera Matábamos maripositas voladoras, matábamos dragones Estábamos en busca de la princesa señores Y en el número 3 señores y señoras llega Donkey Kong Country 2 Así es señores ¿Quién no recuerda a este clásico? ¿Quién no recuerda a este super clásico? El Donkey Kong que tiraba barrilitos para que no pudiera llegar a la cima Mario se enfrentaba a Donkey Kong por una vez más Así es, Donkey Kong le hizo la vida imposible Creo que era la novia de la princesa Donkey Kong Donkey Kong no, que barbaridad, Dios mío Y en el número 2 tenemos a Super Mario Bros Nuestro fontanero favorito llegó a la cima en ese año Así es señores, porque siempre se ha mantenido en el top de los tops Él pensaba que era un buzo, caminaba de arriba para abajo Todo para salvar a la pinche princesita Así es, yo sé que nunca le hizo caso Y lo más que le daba era un besito en el cachete Pero él la rifaba toda Así es señores, y en el número 1 tenemos a nada más y nada menos que Contra Contra señores, este es el primer juego de guerra existente en la historia Así es señores, este juego que nos recuerda tantas guerras Tiramos balita por aquí, balita por allá Saltamos como 10.000 piruetas para arriba Toma, toma que yo te doy Así es, pasamos horas y horas disparándole a un tanque Corriendo en laberintos, brincando para allá y para acá Así que te doy y tú no me das Ya que sabemos un poco más sobre la historia de esta gran consola Ahora sí, vamos a ello Ahora sí señores, vamos a hacerle el unboxing a nuestra Super Nintendo Mini Como podemos ver, es una cajita muy pero muy pequeña En serio, literalmente es pequeña Aquí en la imagen se mira gigante, pero si ya la alejo Es súper pequeñita Dice que trae 620 juegos clásicos, obviamente Y entre ellos trae el Super Mario Bros El Contra, el Red Full, el Green Core y entre muchos más No necesitas ninguna tarjeta O sea, ya los trae integrados Esos 620 juegos vienen adentro de la consola Trae salida de audio y video analógica Así que nos hará bien conectarlo al televisor y sus dos controles Por este lado la cajita dice lo mismo Salida de audio y video analógica Una serie de juegos clásicos Por acá se menciona de nuevo a la edición de aniversario de la Gran N Por acá lo mismo, tenemos lo mismo por acá Y por abajito tenemos lo mismo señores Así que la única diferencia es acá atrás Atrás trae como un mini instructivo Así es, trae la consola con sus juegos Dos controles, el USB de poder Y aquí nos dice como la debemos conectar Aquí yo ya tengo mi televisor aquí atrás Así que veremos como funciona Pero antes de eso tenemos que ver que trae Tenemos que desapar esta super consola Bien, manos a la obra Así que vendremos, abriremos por este ladito Trae la perillita para abrir Ok, todo bien, todo correcto Huele a nuevo Huele a nuevo señores Huele a nuevo Así que vamos a ver Taran, taran, taran Taran, taran, taran Llegó el momento señores Llegó el momento Ay, ahí está Qué hermoso, qué hermoso Llegó el momento señores Pero lo vamos a hacer de un ladito Para que haya más Más y más drama Así es señores Si vieran esto es hermoso Tenemos aquí un control El control, qué control Más épico señores Ya tenía cuatro botoncitos No tiene ni R ni L Pero mira Uff, el tacto Es impresionante señores Uff, me sorprende Tiene entrada USB ¿Será que funciona en la PC? ¿Será que podemos ocupar este control en la PC? Dios, sería muy bueno Tendríamos varias opciones para jugar en la PC Bueno, pondremos esto por acá Tenemos también el otro control El otro control Wow, es que en serio En serio El tacto de los controles es muy bueno Se siente muy pro Se siente demasiado Para valer 15 dólares Esta consola vale 15 dólares 15 dólares Es donde yo la compré Hay en otros lugares Que las puedes conseguir en 20 En otros lugares Las puedes conseguir en 12 En 10 Dependiendo Dependiendo la época La puedes conseguir Es muy barata En serio Es muy barata Bueno, por acá Pondremos los controles ¿Qué más tenemos acá? Aquí tenemos para darle corriente al equipo No se siente tan bueno Este sí no No se siente de muy buena calidad Se siente así como No sé Como plástico Plástico Del montón No, no, no No se siente muy bien No se siente muy... Este sí no No le doy No le doy No le doy Bien, señores Ha llegado el momento Quiero ver Aquí tenemos esto Ah no Lo trae Lo trae Lo trae pegado A la consola Miren, miren, miren Quitaremos esto Wow Esto es impresionante Después de tantos años Ver una Super Nintendo Después de tantos años Señores y señoras Aquí la tengo La tengo conmigo Oh Está impresionante La réplica En serio Es súper, súper, súper Parecida O sea Aquí antes En la original Se le metían los cassettes Porque antes era de cassettes No era de disco Y tiene botones Me imagino que esto es para encender Y para apagar Para reiniciar el juego Tiene la entrada USB Para conectar los controles Y aquí tenemos la entrada de salida de audio y video Solo trae el amarillo y el blanco Y este rojo Este rojo es para darle el poder a la consola Bien señores Creo que esto es todo Creo que tenemos que poner la prueba Tenemos que ver Si los 15 dólares invertidos Vale la pena En serio Vamos a ver Mi pantalla es como de 43 pulgadas Y la resolución no se debería de ver tan buena Pero vamos a ver si nos impresiona esta consola Así que Vamos a ello Ahora si señores Ya iniciamos Ya la encendí Y pues como podemos ver Aquí están todos los títulos Contra Super Contra Mitsumi Super Mario Bros Tetris Warrior Bomberman Tenemos todos los juegos Vamos a ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Baja 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 Si pues No voy a bajar hasta Hasta el final Porque si no me voy a llevar todo el video en ello Pero Vamos a jugar un clásico Para ver como se mira la resolución del juego Super Mario Bros Sería Ok Vamos a darle Pues Pues para la pantalla que yo tengo Esto está importante Impresionante En serio El Play 2 no se mira así No se mira así el Play 2 Vamos a darle Quiero jugar Quiero jugar Ok Vamos a ver Solo vamos a jugar un poquito Ah Con este brinco Ok Yo creo que Me mata Me mata Me mata Me mata Ah Si Toma Pero como brinco más duro Ah Ah Por aquí hay un hongo Ah Aquí es el hongo Corre 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 Vamos Es impresionante Volver a jugar este juego En una consola De Super Mario Bros Venga chiquito Corre 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 El tiempo se te va a acabar Aquí hay una estrella No Es un hongo Ah Aquí ya se me había acabado el poder Ok 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 Vamos 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 Aquí hay monedita Dame monedita Dame monedita Quiero dinero Quiero dinero Ah No No Porque yo quiero dinero Dinero Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Vamos Aquí había algo Oh si No se me olvida No 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 Ahora si Ahora si van a Ahora si van a sufrir Con permiso que llegó el rey Ahora si Corre 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 No te caigas Por favor No te caigas que ya casi llegamos Creo que ya casi llegamos No 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 Quiero agarrar esto No 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 Corre 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 No No Ahora si Llega al final Llega al final Llega al final Estamos vivos Chiquitos pero vivos Que me pero yo quiero agarrar super impulso Como eres de super impulso No me acuerdo Oh Chicos Lo logramos Chicos Lo logramos Es impresionante En serio Se los recomiendo a full Vamos al segundo nivel Que Quieren ver el segundo nivel Ok Grabemos el segundo nivel Porque en serio Está Super bueno Cuando me muera Dejo de grabar Cuando me muera Dejo de grabar Aquí había un hongo Ok 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 Uy 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 Aquí había dinero Dame dinero Dame dinero Yo quiero mucho dinero Quiero ser millonario Vamos 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 Ay no 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 Perdónenme Perdónenme Ah Si 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 Corre Corre Por aquí había algo Por aquí había algo Uy si Dame estrellita Ahora si Métanse conmigo Métanse conmigo A donde están A donde están A donde están Vamos 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 Super rápido Vamos 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 Matemos 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 Uy No te vayas a caer Por aquí Creo que te podían ir Por arriba No Era antes Uy Corre 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 Esta vez no vamos a llegar chiquitos Tenemos que llegar Super grandes No 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 Tenemos que tener Super cuidado Tenemos que tener Super cuidado Vamos 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 Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si ¡Ay, corre! ¡No! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya pasó lo peor! ¡Ya pasó lo peor! ¡Ya pasó lo peor! ¡Corre Mario! ¡Corre Mario! ¡Corre! ¡No! ¡No agarre el impulso! ¡El impulso! ¡Cómo se daba el impulso grande! ¡Ah! ¡Pero ganamos! ¡Ganamos, señores! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Y hasta que no nos maten, no vamos a parar este video. Hasta que no nos maten, señores. Vamos al mundo 3. Al mundo... ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí creo que ya se pone más difícil la situación. ¡Corre, corre, corre Mario! ¡Corre Mario! ¡Corre Mario! ¡Mario que tú puedes! ¡Mario que tú puedes! ¡Mario que tú puedes! ¡Te van a matar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quiero un hongo! ¿Dónde está el hongo? ¿Dónde está el hongo? ¡No, no, no! Aquí debe haber algo. Aquí debe haber algo. Vamos, acércate, acércate. ¡Uy, uy, uy! ¡Dame hongo! Este es como la hormona del crecimiento, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no puede ser! ¡No, no, no! Nos dejó convencer de donde nos mataron. Ok, ok, ok. Todo perfecto, todo perfecto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Mario! Tú puedes. Tienes que salvar a la princesa. Si no, la princesa no te va a dar tu amorcito. ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! Soy libre como el viento. Ahora sí, ahora sí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tú puedes, Mario, tú puedes. Eso, eso, eso. ¡No! Otra vez no agarre el impulso. ¿Por qué no agarra el impulso? ¡Wow! ¡Ay! Esto es adrenalina pura. Esto es adrenalina pura, señores, señores. Esto es adrenalina pura. Volver a jugar Mario, bro, en una consola de Super Nintendo está súper genial. ¡Ay! Voy con Boxer. Voy con Boxer. Dios mío. Dios, ha ampeado. Mami, nunca he pasado a este nivel. Es que era malo para jugar Mario cuando estaba pequeño. Siempre me mataba. Aquí había algo. ¡No, no, no, no! Se me fue el hongo. Se me fue el hongo. Se me fue aquí. Cuidado, cuidado. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Pasa, 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 pasa. Pasa, pasa, pasa. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy, mamita! ¡Ay, mamita! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Me están tirando balas! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde están las balas? ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya casi terminamos. ¡Ah, aquí no se puede salir después! ¡Uy, ahí está Bowser! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado que soy tu amigo! ¡No! ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me pagaron esta oportunidad! ¡Uy! ¡La última! ¡La última! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Corre, Mario! ¡Ya te la sabes toda! ¡Ya te la sabes toda! ¡Sos el campeón! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, cuidado! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Métele, métele, métele! ¡Uy, cuidado! ¡Mario, Mario, 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 Mario! ¡Mario, no! ¡Mario, no! ¡No! ¡Se acabó el juego, señores! Como todo lo bueno tiene que terminar, hemos llegado al final de este video. Si te gustó este tipo de contenido, solo dale like, comenta, suscríbete y nos vemos en la próxima.